Bienvenidos sean todos a esta mi ciudad, donde puedes encontrar hip hop, puro y de calidad, bitonia en cada esquina, girando, quemándose las manos, vital en cada cuadra acompañado de un beatbox, DJ con cada corte, destroza los vinilos que les hacen de la calle, una galería, por supuesto grafiteras a cualquier hora del día, yo, yo. Cuatro elementos solo tuvo que tener para caer en su piso, WH represento junto con los demás, DJ, grafiteras, goce, break-time, todos somos uno mismo, al momento de representar la calle que es donde nació, en los años 80 hasta allá por Nueva York, pero aquí en México lo llamamos de corazón, un saludo pa' la clica que está en el movimiento. Porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop, porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop. Rap, graffiti, break-time, también el DJ con sus vinilos provocando scratch, cuatro elementos en un solo aliento, demostrando que juntos se puede llegar lejos, soy uno entre más de un millón en este mundo, dentro de este movimiento voy haciendo lo suyo, junto a mi escuadrón, en la cultura hip hop, eres nueva generación, debes entender esos cuatro elementos, bro. Represento uno de los cuatro elementos, escucho, gringo y canto y Tijuana represento, graffiti, DJ y break-time, nadie nos puede parar, somos parte de una cultura que no tiene igual, estoy orgullosa, de esto caminando por las calles, el movimiento doble H se puede notar, y con los H2L no tiene igual. Porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop. Porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop. Dale cabrón, esta mala así se hace, en la tarima vamos haciendo lo que queremos, H2L juntos somos los cuatro elementos, por si tú quieres sintoniza este ritmo, desde el estilo provocando toncismo, los cinco perros de la época ya sabes, si no conoces déjame presento, me llaman Rap, uno de cuatro elementos. En los cuatro elementos yo represento Rap, y uno poco censura, esto amenaza no la gozo, lo de cura, esa es mi religión, la gozo sin moderación, ese pinche tos H2L aquí entrado en acción, y esto es de ley, digamos que un asustero, creen que iría hasta con un DJ, H2L sigue siendo el rey. Porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop. Porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop. Voy de camino, hacia alguna parte, y en los semáforos, o en los parques, veo aventándose mortales a los veidantes, wow, impresionante, vivo y demasiado ágil, este elemento no es apto para gente frágil, reflejan que un movimiento difícil se vea fácil. Porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop. Porque son cuatro, cuatro elementos del hip hop. Yeah, yeah, yeah Hot Hit Battle Tengo el elemento Joe